Por Cristo, amén y adiós, aquí Dios Padre doninomérico, en la unidad del Espíritu Santo, toda la gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido revelado en tus corazones por el Espíritu Santo que se los ha dado. Lidamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a vosotros por ahí, hágase la unidad de la tierra como en el cielo, danos hoy los explotantes cada día, perdona nuestras venzas, como también nosotros, renavamos a los que nos ofenden, donde dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Híbranos de todo lo que nos ofenden, que nos ofenden, que nos ofenden a la paz y nos ofenden.